Presidente, ayer en esa semanal... Lo más importante es esto. Correcto. El anuncio del beneficio que recibirán pacientes diabéticos e hipertensos de medicamentos gratis dentro de los programas que está desarrollando el gobierno a través del SENASA. Las personas que tengan el seguro subsidiado de SENASA tendrán entonces estos medicamentos de forma gratuita. También dijo el presidente, se incluirán a menores de 18 años que sean diabéticos, insulino dependientes y a pensionados, yo creo que son medicamentos avalados por la OEPS, o sea, son de los medicamentos que se compran desde el PROMESE, que evidentemente son medicamentos de calidad, genéricos, pero de calidad y aval de organismos multilaterales. Dijo que en un mes se comenzarán a entregar los medicamentos a esta población a través de la unidad de atención primaria, en centros de primer nivel y en las farmacias del pueblo. Esto es un programa que entiendo que se está ampliando. No es la primera vez. Recuerdo incluso que ministros de salud han compartido con nosotros estos programas. Lo que pasa es que no sé qué modalidad utilizará el gobierno ahora para masificarlo tal vez, porque con anterioridad, y recuerdo mucho al amigo Bauta, que nos hablaba siendo ministro de salud hace ya de eso bastante tiempo, cómo habían brigadas que iban a las residencias de las personas vulnerables, en las áreas que le tocaban, en las regionales que le tocaban, recogían la data sobre los padecimientos de esta naturaleza, que son padecimientos crónicos que tienen las personas, y entonces le daban seguimiento con los medicamentos y el acompañamiento de los chequeos del lugar. Eso es un modelo que existía dentro de los programas de salud pública. Ya salud pública no puede hacer eso porque no le corresponde. Son otras las ocupaciones directas de salud pública. Ya hay un sistema de seguridad social que ha ido ampliando el espectro en el que actúa. Hay instituciones como el SENASA, ya el propio Servicio Nacional de Salud. Por eso aquí entran en juego los centros de atención primaria. Ya hay un concepto, un modelo diferente. Hay que ver cómo esto se operativizará, cómo será operativo de forma tal que sea mucho más abarcador que lo que existía antes, porque antes si bien existían programas, posiblemente estamos hablando de esto de un salto ya diferente en cuanto al alcance. Así que a esperar a ver cuál será la modalidad de utilizar, pero sin duda este anuncio en un momento en el cual se sabe que los niveles de incidencia de estos padecimientos, diabetes, padecimientos cardiorrespiratorios, sobre todo por los temas de obesidad, el tipo de alimentación que se está llevando, los cambios evolutivos que han sufrido los seres humanos por la propia alimentación, todos estos factores condicionan mucho y han aumentado de forma importante la incidencia de estos padecimientos crónicos en la población, llegando ya a ser prácticamente considerados epidémicos. En algunos países y en República Dominicana se acercan las cifras para pensarlo así y mucha gente tiene estos problemas, sin embargo no tiene la capacidad tal vez de acceder a medicamentos a pesar de que muchos de estos están ya disponibles en las farmacias del pueblo a través del PROMESE, pero aún así hay gente que no le llega. Entonces ver cómo le van a facilitar estos medicamentos a la gente, será importante ver cómo se opera este proceso más adelante. Bueno, esto va a entrar en vigencia a partir de la segunda semana de febrero, pero es un gran anuncio, es un gran anuncio. La gente, los ciudadanos dominicanos que tienen padecimiento de hipertensión, hipertensión, de diabetes mellitus, es una cantidad importante y ocurre por mucha razón, por el tema de la alimentación, la gente no recibe una buena educación sobre la parte nutricional, no sabe cuáles son los componentes para una alimentación saludable, eso de que hablábamos ahorita de la falta de ejercicio, aquí deberíamos trabajar mucho más en esa parte por los reportes que hay de casos de hipertensión y de diabetes en la República Dominicana.